¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de la bailarina, Lauriel. ¡Holi! Soy yo. Estamos de vuelta en el Toem, lo cual es hermoso y bello y fantástico. Él es el fangor que a veces se pone ligeramente nervioso cuando no le presento, que es como un 20% de las veces. Yo no sé por qué espera que le presente de forma consistente, pero sigue teniendo fe. Un aplauso por su fe en la humanidad. Y cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que hacer. Primero, ya hemos encontrado el Toem. Entonces ya sabemos lo que es Toem, pero los desarrolladores de Toem se han descolgado con tremenda actualización en la que hay una vikinga, nuestra madre con un collar de flores, el mono, un cangrejo con... No sé, hay muchas cosas sucediendo simultáneamente. No tengo muy claro si eso son cocos o genitales, pero bueno, no importa. El caso es que venimos a Toem Again with the Toemest. Y los muy pequeños hijos de un chacal nos dicen que nuestro juego base está al 93% porque no hemos resuelto un par de cosas en el juego base. O sea que, igual, si nos atascamos en esto, nos vamos al juego. ¿Eso es un culo? No sé qué está señalando. Yo creo que es un culo. Me lo creo. Por cierto, aquí detrás... Esas son cajas de sobres para los envíos de asalto al castillo. ¿Qué es happening sometime? No os puedo decir de subliminal porque ese verkami ya ha ocurrido. Así que... Hace muchísimo. No podéis comprar nada, lo siento mucho. Si podréis, podréis. Cuando terminen los envíos de verkami abriré la tienda. Pero no hemos venido a eso. Hemos venido a averiguar por qué hay un culo en un cono de helado. Continúa. ¡Ah! Ya lo veo. Sí que es un culo. Continúa la aventura. Agregamos un poco más al mundo del Toem. Esto ha sido posible gracias al apoyo de nuestros jugadores. Visita a la Abu en su casa en Hogarlandia para empezar. La isla de Basto espera. Isla de Basto. Te voy a intentar deducir como es en inglés y no se me ocurre nada. Abrazos y cariño, el equipo de desarrollo de Toem. ¡Sois muy bonitos! ¡Muchas gracias! Gracias. Porque además se descolgaron con la actualización el mismo día que acabamos el... que encontramos el Toem. Lo cual, magnífico. ¡Uy! Es un buen sitio donde empezar. ¡No puedo! ¡Es demasiado bonito! ¡No puedo! A ver... ¡Aaah! ¡Ay, qué tía pelotita! Bueno, ahora tenemos que encontrar el camino de vuelta. ¡Ay, vaya ya! ¿Dónde estoy? No me acuerdo. No. Este no es el camino de vuelta. ¡Ay! Demasiado hermoso. Creo que es bajando por la cuerda. ¡Ay, que hay una cuerda, es verdad! Es verdad, es verdad, es verdad. Tiki, 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 tiki. Vamos vestidos maravillosos, de verdad, ¿eh? No nos han vuelto a dar objeto para la mano. O sea, conseguimos la mano de goma espuma y con eso nos quedamos. Uy, le tiramos un meteorito, es verdad. Y actuamos como si no pasara nada. Bueno, el meteorito se cayó solo. Nosotros no tenemos poder sobre la gravedad. Nos dijeron que nos habíamos dejado algo en la playa del tal. ¿Vamos a la playa primero o vamos directos al...? Pero sabemos qué hacer en la playa. Vamos a la playa, venga. Pero sabemos qué hacer. No nos dijeron, nos dijeron, os habéis dejado algo en la playa. Sabemos que nos dejamos a la capitana. Es verdad. Del sombrero. Sí, pero especificar. Claro, dijeron la playa, pero claro, no sé si referían a la escena concreta que es una playa o al poblado de la playa, porque que nos dejamos cosas ya lo sabíamos. Tato bañándose. Ya lo sabían. El tato bañándose lo teníamos, ¿no? Sí, tanto que lo teníamos. Vale. A ver, vamos hasta la playa si no vemos nada. Esa señora. Sí. Bocínala. Para que nos cuente algo. A ver, ¿cómo se...? No. O ponte tú un sombrero. Igual es lo que quieres que tú te pongas un sombrero. Pero sí, pero el sombrero pirata no lo tenemos. Creo. Tenemos el de pesca. Ponte. No, me he equivocado. Vale. ¡Socorro! Bien, no pasa nada, chicos. Todo va a ir bien. El sombrero hotdog, yo que sé. Desapareció en la mar. Igual tenemos que buscar a alguien que esté pescando. Es que a mí lo que me mosquea es que una vez encontramos un barco en miniatura y luego aquello no fue a ninguna parte. Y eso me extraña y me confunde. Es que no se van. Bocinarás más fuerte. ¿Ves? La cuestión de bocinarlas con entusiasmo. Esto era el de las otras, así que no... Equiparte con una escafandra, ¿vale? Vale, esto es... ¡Ah! Vale. Esto... No, es un casco de buceo. ¿Ves? Esto es algo completamente nuevo. Magnífico. Magnífico. Nosotros pensando que es que no habíamos resuelto un puzzle y lo que habíamos hecho ha sido no mirar. ¡Caballitos de mar! Y peces. Y una medusa. Caballitos de mar. ¡Tato! Hay un tato buceador. Tato. Tato buceador. Literalmente tienes poderes de previsión. Está respirando con un palito debajo del agua. Carpa feliz. ¡Ah, muy bien! Mucho mejor que carpa triste. Sí. ¡Uf! ¡Qué cantidad de cosas! ¡Tiene ojitos! ¿Tiene ojitos? ¡Espera! Maravilloso. Magnífico. Excelente. Espectacular. Espectacular. ¡Eh, mira! ¿Puedes sacarle una foto a su barco, supongo? El barco. Pero acércate mal. El viaje subacuático. ¡Ah! Es la cosa bonita del sitio. ¿Y esto? Un sombrero para que nos hagan... Ah, el sombrero de pirata. Debe ser el sombrero de la capitana de los piratas sonrientes. Porque tiene una calavera y está sonriente, no como el resto de calaveras. Es verdad, no se puede encontrar una calavera que sonría. Eso no pasa. El tato buceador. ¿Cuántos tatos encontraremos? ¿Cuántos tatos? El nuevo. Ah, eso es para hacer la foto. Sí. Este es el barco que se hundió. Venga, más cerca. Una foto nueva. Muy bien. Y han puesto hasta un banco por si te quieres enterar en el fondo del mar. Es un detalle. Y ahí vas. Todos los caballitos. Ahora no solo hemos encontrado ya todos los animales, ¿no? ¿Album? Animales... 52 de 54. Nada más. Nos faltan dos. Aves del bosque. Ave del bosque y gusánido. Un gusano, claro. Puede estar en cualquier parte. No recordaba que existía el tato bicho y he sido bleseada otra vez por la existencia del tato bicho. El tato bicho. ¿Tengo que poner un sombrero o te vale contenerlo? Señora. ¡Ah, tiene mi sombrero! Creo que le vale contenerlo. ¿Quieres que te cambiamos sombreros? Sí, gracias. ¿Conseguiste sombrero de papel? Les expliqué sus perfectos. Magnífico. Equipar ropa. No lo veo con las gafas. ¡Que me enche siente volver a ser la capitana! Muy bien. Pues ya tienes el sello. Pues perfecto. Tenemos todos los sellos de esta zona. Logro de creatura al marquero. Ajá. Vale, no sabía que esto podía ocurrir. La I es un poco... El resguardo contra el OCD. Bueno, me voy. En plan de si ves que te tensa muchísimo que un sello esté ligeramente más alto que otro, los puedes quitar todos y vuelven a empezar. Sí, pero si la cosa está en que cada sello se puede mover individualmente. Tienes que ir a Hogarlandia, ¿no? Entonces no vamos a buscar los otros dos animales. No, no, no. Vamos a llegar nunca al DLC. Nos vamos a Hogarlandia, yo pregunto. Vamos a Hogarlandia. Y si el DLC dura más de un capítulo, empezamos el siguiente capítulo buscando el gusanido. Yo creo que miré y eran como cinco horas yendo a fuego. Madre mía, qué desarrolladores más guays. Igual lo mire mal, igual en 50 minutos. Da igual, irse a comprar el Toem, que no solo es el Goti, sino que los desarrolladores son gente bellísima que nos ha regalado un juego 2. El retorno. Discrime, lo hemos pagado. Si nos quieren regalar juegos, pueden. No, no, no. Hemos pagado por el Toem y nos han regalado el Toem 2, el retorno. Eso no es. Eso sí, eso es lo que estoy diciendo yo. ¿Han secuestrado a nuestra abuela? ¿Dios ha secuestrado a nuestra abuela? ¿Nuestra abuela se ha aliado con Dios? Mira cómo brilla el Toe. Y para demostrar que fuimos y estuvimos y Toemamos. El marco se mueve. Por un motivo. Buenos días. Nos compré boletos para basto. Ya es hora de que nos vayamos de vacaciones. Gracias Dios. Toma el autobús a Stanham. Luego sigues los letreros hasta el Expreso Vikingo. Te traerá rápidamente. No olvides llevar el boleto que te dejé. Ah, vale. Conseguimos el boleto para el Expreso Vikingo. Un boleto de bote a la isla vacacional de Basto. Cuando llegues a Basto, ve a la izquierda. Y me encontrarás en mi tienda. ¿Tienda? ¿Dios se ha montado una tienda? Nos vemos pronto. Creo que la carta es de nuestra abuela. Nuestra abuela nos quiere vender cosas. Con cariño a la abuela. ¿Nos quiere vender cosas a nuestra abuela? Pues igual sí. Al menos igual nos dará cosas a cambios en vez de nuestra madre en cierto Pokémon. Meh. No, tu madre en Pokémon lo que hacía era quedarse con el dinero que ganabas. Sí, es un paracería. Y de vez en cuando ibas a verla y te daba una Pokéball. ¿Están jamás dónde estás? Fíjate. ¿Qué cosa más curiosa? Ya podría habernos mandado al otro sitio que igual encontrábamos los dos animales que nos faltan. ¿Maybe? ¿Te hace menos mucho el mando? Espero que no esté temblando el micro también. Vamos a seguir los carteles. La gincana. Aquí está. Joder, han puesto un montón. Uy, hola. ¿Qué será esto? Buenas tardes. ¿Tienes un boleto? Sí que lo tienes. ¿Quieres ir a basta? Sí. Muy bien, chame. ¡Magnífico! Dracar a reacción. Logro, paraíso tropical. Tropical de los vikingos. ¡Dijamos! ¡Asto! Oiga, sin insultar. Gracias por viajar con Espreso Vikingo. ¡Arr! ¡Ay, un lorito! Iba a decir, ¿puedo hablar con el loro o no? Este es el juego. Bueno, no va a ver esto. Bueno, ave pico. Vale, pues ahora por el ave pala. ¡Pixelado! ¡Tato Viti! ¡Es demasiado bello! ¡Tato Viti! ¡No nos merecemos tanto! ¡Basto! Bueno, está tuya. Los monos son tuyos. Eh, bienvenido a Basto. Hola, acá hay una tía rafía. ¿Estás siguiendo tu evolución? ¿Qué aventura has ido? Pero la pregunta es... ¿Tienes ganas de otra aventura? Absolutamente, absoluta no. ¡Me encanta la energía! Ahí tienes. Conseguimos accesorio lanzaglobos. ¿Con gordo? Lanzaglobos de agua salpica todo. ¿Pero qué concepto tenéis de la fotografía? ¿Hemos vuelto al pato inacabado? ¡Ay, pato inacabado! Eso, camarada. Es una accesoria de antaglobos. Estoy resistiéndome. Estoy resistiéndome para no comentar. Venga, venga. Haz tu cosa. No, no, no. Haz darle un poquito de agua. No, 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 que te quejas. Tira. Ya leí. Perfecto para... Para ir cosa. Lo sé. Dale, Blanco, aquí te pones un globo de agua. Hazle tu cara y prepara la bocina. Ah, que tienes que bocinar para... Y ahora la X para cambiar. O sea, picadura. Uf. ¡Qué fuerte! Riega la planta que hay muchísima ahí a la izquierda que me está dando. ¡Buen tiro! Ahora que se ha ido a usarla me has apretado un poco. Escondido en ciclos especiales por toda la isla. A ver si pueden levantar los dos. Estamos en el pato inacabado. En el pato inacabado. Volvemos a cazar globo. ¡Feliz de día y que disfrutes de tu estaría en Basto! El toy bin acabado. Ah, ¿es también el lugar de paseo en el autobús? Yo creo que ya tenemos título para el capítulo. Vamos a hacer una modata de campamento con toda la gente de Basto. Sí. Ahí, a ver, a ver, a ver, al menos de ellos. Entiendo que vamos a hacer la hoguera invitando, no usando a la gente de Basto. No ha especificado, no ha especificado. Y sería... ¿Sabes qué sería? Insensitivo a subir. Insensitivo. Más. Ah, sácale una foto. Ah, porque brilla, claro. Sí. Pues ya está. Ya está. Sí, me ha parecido oír como sonido de, 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 en plan de cohete petardo. Ay, el tato bidimensional. Yo iba a decir el tato bisexual, pero no quiero asumir. A mí me parece raro esa isla. Ahí hay una X. ¿Dónde? Ahí, la X marca el lugar. ¿Necesitamos encontrar una pala? Pues igual, o tíralo un globo. No. Ya no sabemos cómo funciona. Ha sido gritar de frustración, admítelo. Sí, un poco. Uf, esos son cocos. Vale, pues sigamos. Ya encontraremos una pala. Muy bien. ¿What? No, más comentarios, más comentarios. No queremos seguir insensitivos. ¡Ey! ¿Quieres comprar un jet ski? No, no, no podemos querer. ¿De qué hablas? El jet ski es todo. ¿O no, bro? ¡Claro, bro! Mi bro sabe hacer los trucos más locos. O sea, los trucos con más onda del mundo. Ojalá pudiera capturar uno. Ah, pues ahí va, ahí va. Pues ha quedado relativamente bien, sí. Sí, muy bien. ¿Es un genio de fotografía? Claro que sí, claro que sí. ¿Eh? ¿Qué es eso que está al final del edificio? Un globo mono. Igual es uno de esos globos especiales que tienes que reventar. Ah, claro. Gracias por esto. Está una foto de alguien primitivo. Que está haciendo lo impresionante. ¿Para ahí? Yo que sé, no sé, no sé. Es que el idioma de los jóvenes no... En este canal tampoco se intenta entender cómo hablan los jóvenes. Los jóvenes cuadrados y piramidales. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Poster, quizás. ¿Poster, quizás? ¿Ha visto los afiches? Primitivo por demás, viejo. Sí, que no era un typo. No, no, está usando palabras. Está usándolas. Pero creía que además del sello me iba a dar un jet ski. No. Uy. Eso es un animal. Ah, creía que era alguien con quien hablas. La araña de... Ah, acuaminante. Claro, porque es una arañita que camina sobre el agua. Y el otro de fondo haciendo poses. ¿Cómo, pero no? ¿Has asustado? Me le tira un globo normal. Asumo que no puedo... Tengo que en algún momento. Tengo que aprender a nadar. Aprender a nadar. Chop. Chop. Y más chop. Dos de once también. Habla con la señora que creo que va a ser la que te da la cuesta. Mmm, que esta hará mal. Vaya. Pero... Si las plantas solo me dan disgustos. Si en ningún momento jamás me han dado ninguna alegría. Necesitan agua. Ah. Qué cosa más loca. No se me había ocurrido. Qué tontería. Apuesto a que el resto de plantas... Bueno, ¿tú crees que necesitan agua también? No, yo creo que no son todas estas. Las planté por todo gasto. Con la esperanza de que se reproduzcan solas, sin hacerles puto caso yo nunca, ninguna. ¿Vaislarías a regar el resto de plantas? Creo que quedan... Para regar. Yo hago lo que puedo por no comentar. Estación seca. ¿Y tú qué quieres? ¿Tú eres una persona? ¿Eres un mono? ¿Qué eres? Mi pobre piernita. Huele tanto. Solo un helado rico y frío. Apto para... Yo. Chiquito y adorable. Podré arreglar mi pierna. Ay, el dolor. Oye, ¿por qué me han escrito un personaje? ¿Por qué me han escrito un personaje de videojuego? ¿Por qué estoy ahí? Estoy confusa. Quiero derechos de imagen. Y que hablen con mi agente. ¿Soy otro agente? Depende. ¿Puedes negociar mis apariciones en prensa? Depende. ¿Me das permiso para ello? Depende. ¿Cuánto porcentaje te quedas? Habla con mi agente. Bueno. Pues con esa actitud no. Hombre, su tienda. Ese significado de tienda. Que no se ha metido a tender. Que está acampando. Es una tienda tardis. Que es más grande dentro que fuera. Una tierdis. Una tierdis. Y se ha hecho copias de la foto del Toem, claramente. Yo también lo habría hecho, señora. Pues venga. Llegaste. Me preocupaba un poco que no vieras mi nota. Por eso la até al techo. Me dice que cayera con purpuridad. Con un foco divino. El agua sigue demasiado alta para visitar el resto de bastos. O sea que no vamos a aprender a nadar. Vamos a bajar el nivel de agua del mundo. No vamos a ponernos nosotros en el agua. Vamos a quitar agua del mundo. Mareas que mareas. Tendremos que esperar hasta la noche a que bajen. Mareas que mareas. Algunas criaturas prefieren salir de noche. Habrá un botón de cambiar de noche porque el tiempo no pasaba en este juego hasta ahora. Y muchos habitantes prefieren salir de día. Si planeas ver todo lo que Basta ofrece, tal vez tengas que dormir un par de siestas durante nuestra visita. Ajá. Ja, ja, ja. Adelante. Dorme una siesta. Gracias señora, no tengo sueño. Aquí está. No, no, espera. A ver qué nos dan. Sombrero de sol. El sombrero para vacacionar al máximo. Sí, 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 sí. Ahora nos llamamos Luffy y vamos a buscar el One Piece. Sí, me voy a quitar las gafas. Para ser más Luffy. Para poder ver el sombrero que llevo. Me voy a quitar la bufanda que hace mucho calor. ¿Qué nos ponemos? Hombre, esto tiene sentido. Me voy a poner los tenis. Esto se queda. Mucho mejor. Uy, ¿y esto? ¿Es algo? No, no es nada. Pues nos vamos a seguir visitando de día. Una bici. A buscar el One Piece. A mí eran gusanos. Serpiente playera. Es que me hace mucha gracia. Se asusta. ¿Y esto? Para de noche y que ilumine igual. Ah, no. Sí, tiene sentido. Es que estaba en plan... Se parece ligeramente a los cubos cósmicos. Entiendo, entiendo el rollo. Entiendo. Claro, aquí tienes que dormir una siesta porque aquí no puedes hacer una leche. O sea, no puedes avanzar. Es una forma de juego de garantizar que... Sí, ya, ya. Esos cocos parecen no cocos. Parecen un poco desinflados. Parecen más testículos que los cocos normales. Cocojol. Bueno, vale. Lo han llamado cocojol. ¿Por no llamarlo cocojón? Es que efectivamente. O sea, ahí hay una letra que nos está salvando bastante. Hemos conseguido una fruta tropical. Sí, tropical. Pero esto es... Algo que nos podemos poner... No. Pero ¿te quieres poner un cocojol? Sí. Es algo que tenemos en el inventario. Tú lo preguntes. Sí. Tú acéptalo. Pues nada, a dormir. Buenas noches, señora. Sí. Y asumo que en otras zonas habrá camas también para echarnos... Se pone de pie y hace poco. Pero la pobre señora está durmiendo sentada en el sofá. Porque le hemos robado la cama. Somos la peor persona del mundo. Somos la peor persona del mundo. Hola. Ay, mi lumbago. Y mi ciática. Y mi serie de problemas de salud por los que no has tenido ningún tipo de conciencia. ¿Qué? Que estás cansadito. Ay. Hijo de punta. Me ha salido del alba. Voy a explorar un poco. Te espabilará. Y te sacará de mi casa. Te estás divirtiendo en tus vacaciones. Antes seguía de vacaciones también. Me alegro. Venga, sí. Nos vamos. Tenemos una abuela que no nos la merecemos en verdad. Pues sí. Era para iluminar. ¿Ves cómo ilumina? Pues... ¿Una rana? No lo sé. Rana de lodo. Perdona, es graciosísima. Me la puedo llevar. ¿I can pet the frog? No, que nos quiere. I can pet the frog. No, que nos quiere. La rana nos quiere. Ay, por favor, yo la quiero a ella. Es muy linda. Ahí está la señora. Qué tontería. Pues si las plantas no necesitan agua. ¿Para qué agua no necesitas? Pero qué tontería más grande, ¿verdad? La siguiente que me dirás es que también necesitan agua o no. Esta está durmiendo. No podré hablar con él hasta que sea de día. Agua. Bueno, sirve para algo en algún momento del día. Ajá. Mira. Me ir para abajo. ¿Hay algo que puedes hacer ahí detrás? Ah, claro, las motos acuáticas han bajado. Vale. Claro, he bajado todo. Incluso ahora. Mira, eso flota. Sí, él también ha bajado. Entiendo, entiendo. Ay, puedes echarte otra siesta aquí. Sí, otro raro. Para poder ver esta parte de día. Ah, mira, peras. Peras. Tenemos que conseguir todas las frutas. Perandía. Perandía. Una fruta tropical. Se ha asustado un poco, pero no ha sorprendido. Igual necesitas estar en otra posición. Ah, no. Vale, no lo sé. Hagamos primero la visita de noche. Hay sitios para dormir en todas partes. En todas partes. Pintar es una pasión. ¿Vas a quedarte tú todos los empeces? No, no, pa' ti. Ahora es tuya. Tú has empezado tú, pero las siguientes van es que las vas cogiendo todas. Ahora es tuya, ahora es tuya. Pa' ti. Pintar es una pasión, pero ahora siento un obstáculo. Todavía puedo pintar, pero ya no es tan divertido. Mis figuras ya no me entusiasman. Probablemente necesito expandir un poco mis horizontes. Algo más orgánico y destellante. ¡Como un retrato! ¿Pues si llena un retrato? ¡Pues perfecto! ¡Algo como esto! ¡Y esto! ¡Y voilà! ¡Hostia, qué guay! Ahora han hecho un dibujo de cada retrato. Pintar buscan un retrato hermoso. ¿Me quedo muertísima? ¡Claro! ¡Gracias! Pues ya está. Fusionar con su estilo abstracto. ¿Abstracto o no? ¡Eso se complicó! No hay nada igual. Tengo más. Vale. Estamos al final. ¿El toro? No, no, no. ¡Una imagen hermosa! Pero yo busco un retrato. Sí, sí. Alguien que destelle belleza. Básicamente es la gente que les hemos completado las quests. Sí. ¿Vos sacan fotos o mucho de cosas? Sí. Ah, tiene tres estrellitas. ¡Oh, es perfecto! Yo sumo que son los señores estos. Algo como esto. Y esto. Y... ¡Vuela! Ah, iba a colocar por todo el mapa. Esto se ha complicado. No hay nada guay. Tengo más. Vale. Tenemos que buscar de las que tienen estrellitas. Sí. Ahí. Esa señora. Perfecto. Así, así, así. Y así. ¡Vuela! Oye. ¡Qué guay! ¡Otra obra maestra! Esto se complicó. Esto se complicó. ¡Ay, mira! Sigue, sigue. Con estrellas. ¡Venga! ¡Pam! ¡Pam! Tienen un marco distinto. Sí, por eso digo. Con estrellas. Ah, espera. Echa pa'lante. Echa pa'lante. Más pa'lante. Más pa'lante. Está el señor ahí. Que nos lo hemos dejado. Ah, aquí está. Sí. Perfecto. Mira, ¿cómo va a pintar esto? No sé. Me lo tenía que haber visto. ¡Oh, bueno! ¡Madre mía! Oye, lo echamos pa'lante esto o algo, ¿no? No tenemos tantos realmente. Nosotros. No sé qué decir. Igual es que nos hemos dejado gente que le teníamos que sacar foto. Igual de en este mapa hay gente. Sí, sí. En este mapa, a ver, seguro. O sea, el del helado va a tener fotica casi seguro. Es que es maravillosa. Es maravillosa. La mía señora, ¿tiene usted una productividad? ¿Un descontrol? Frene un poco, pues se va a hacer daño, ¿eh? Se va a quedar... Le tenemos que enseñar el tremendo arte un día de estos. ¿Tienes estos dos? Esto ya es casi al principio. Sí, yo creo que estas son las últimas que tenemos. El calcetín, tío. Me imagino que hubo alguien del equipo de arte de Toei que se sentó y empezó ahí... Hacer como una versión... Garabato, line art, cartoon, no sé muy bien cómo definirlo, de todos los personajes. No, no puede quedar. Como mucho quedaron uno o dos. La abuela creo que no tenemos ninguno de la abuela, curiosamente. Pues, habla con ella, a ver si queda un... Es que yo creo que ya no quedan más, pero igual hay uno más. Quedaba una o dos páginas, lo miramos. Creo que el primero fue el esqueleto. Porque el... El anciano que había... No hay prisa, el arte se mueve a su ritmo. Pues señora, acaba de hacer usted como ocho cuadros en diez minutos. No veo los... Los riquitos. Que igual son... Son las cosas que... Los acuaminantes, o como se llaman. Más agua. Que algo... No. Estos son cocos. Había pensado en la capitana, no nos fijamos si se le podía sacar foto. No. ¡Ah! Dormir y pesas. Claro. Claro, porque de día habrá alguien aquí. No. Es que ya tienes cocojones. No puedes con él agarrar a más cocojones. Mm-hmm. Pues nada. Vale. Hay un murciélaguito. ¡Murciélaguito! Murciélago. Muy bien. Y plátanos. Y plátanos. Que se llamarán... Y eso está en blanco. Y eso es sorbido. Mmm. Que se me dan platanuñas o algo así. Bananal... 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 Bananallo. Eso. Platanuñas. Ah, que vas por el cacharro este. Nueva movida. Nueva movida. Indeed. Este es el pintor. Este es dormir. Subir. En principio es que aquí se debería poder... ¡Helado! Ahí se puede comprar helado de día. El castillo real. Muy bien. Helado, es verdad. ¿Qué sois? ¿Sois bellotas? ¿Sois...? Perdón. No, espera... Ah, espera... Que tienen carita aquí abajo. Sí. Es como una hoja. ¿Ojo? Sí. ¡No, no, no! La familia real está durmiendo la siesta. El castillo abre durante el día. Sí, sí, sí. Está durmiendo la siesta. Me gusta mucho. Ruidito que haces graciosas. Sí, sí, sí. Graciasísimo. Arregale a este árbol que se está moviendo. ¡Ahí, no! ¡Un Tato Coco! ¡Un Tato Coco! ¡Ja, ja, ja, ja! Con boquita. ¡Tato Coco! Me siento como Yasmín cuando iba en la alfombra con Aladín. ¡Es un mundo de vida! Y miraba para abajo y decía, me cago en la vida, pero qué cantidad de cosas. Pues así me siento. Pues si eran hojas. ¡Es un bolitas con una máscara de hojas! Me gustan mucho. Esto es... Una sirena ahí abajo. Pues sí. ¿Y era un topo? ¡Quieta ahí! ¡No! ¡Topo perforador! Ok, ok. Hola. Entiendo. ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! Te tocaré una canción, pero no veo nada. Las alas me tapan los ojos. Pero nena, que para tocar no tienes que ver, ¿o sí? Están enredadas en mi pelo. Eso es otro problema. Con eso te podemos ayudar. Ya probé de todo. ¿Me ayudas? Una salpicadura servirá. Pobrecita. Yo solo quiero tocar mi ukelelelelelelelelelele. Pobrecita. Pues da. ¡Yo! ¡Rio! ¡Ay, me alegro mucho, cariño! ¡Ay, muchísimas gracias! ¡Al fin puedo tocar mi canción! ¿No te habría valido meter la cabecita bajo el agua? Una criatura hermosa. Que fea cosas. ¡La luna! ¡Tan linda! ¡Mi pelo! ¡Tan lindo! ¡La! ¡Maraña! Dime. El todo es hermoso por cosas como esta. Por cosas como esta es bonito el todo. ¡Mirala qué maja! ¡Belleza a la luz de la luna! ¡Qué bonita ella, puñeta! ¡Otra X! Otra X. ¡Suspicioso! Sí. Ahora hay que encontrar esa pala. ¡Suspicioso! Bueno, por aquí no podemos pasar. Tú me hablas. ¡Hola, hola! Estamos contando cuentos tenebrosos. ¡Sigo yo! Mi cuento va a ser muy tenebroso. Solo falta pensar la parte tenebrosa en sí misma. Un árbol grande y tenebroso sería perfecto. ¿Me ayudarías con una foto de un árbol tenebroso? Me acabo de fijar que hay una X ahí. ¿Y un manilmanil? Sí. Sí, sí. Cuentos tenebrosos. El cuento más tenebroso del mundo sobra un árbol. Ajá. Vale. Pues hay que buscar una vuelta en el groso, ¿qué? Uy, perdón. Ahora que... ¡Uy! Chopo, chopo, chopo. Bueno, y esto... ¡¿Qué ha pasado?! ¡No podemos ver la película! ¡Ah! ¡Temasiada luz! ¿Apaga los antelos? Una película se tendrá en la noche, pero hay demasiada luz alrededor de la pantalla. Sí, puedo ver la opción. Chuf. 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 Perdón. Perdón. ¡Mola! ¡La película! ¡Arregla! ¡Hurra! ¡Hurra! Yo me alegraría mucho de estar viendo esta película también. Muchísimo me alegraría. Creo que es una representación de un tato hecha por un actor que no es un tato. Es verdad. Está haciendo apropiación del tatismo. ¡Tatas! El tato coco, de verdad. Pensábamos que el tato bicho era maravilloso y de pronto el tato coco. ¿Y vamos a hacer una ensalada de frutas o algo? A naranjas. Una fruta tropical. Entiendo. Tropical y cítrica. Toda la vez. Toda la vez. Ya le desenterraremos cuando podamos. No está en nuestra mano. Bueno. ¡Es un lagarto! Primero lo importante. ¡Lagarto nocturno! Muy bien. Se me parece. Por la noche. Muy bien. ¿Y este bicho que parece el Horizon Zero Dawn? ¡Eh! 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 Y este naranjito. Aquí nunca viste nada igual. Lo armé con mis propias manos. Lo llamé... Artur. Hay un montón de cosas raras ocultas en basto. ¡Claro! Apuesto a que a ti también te atraen las cosas ocultas. ¡Piqueta! Excelente para acabar en donde hay X. Si encuentras alguna de las piezas perdidas de Artur. O una persona enterrada. ¡Muéstrame su foto! No me las traigas. Ya iré yo. Arturo, el gigante gentil. ¿Artur? ¿Le acabas de ver a una persona en la cabeza? Sí, y es una persona persona. Es lo más humano que hemos visto en tiempo. ¡Eh! ¡Cabando! Dormido en tierra. Encontré sombrero lindo. Pero cabeza caliente. Refrescar cabeza con helado. Cabeza tan caliente. La mejor manera de refrescarse es con helado. Vale. ¡Ah! Los posters son la foto que le has hecho al triángulo. Es verdad. Es guay. Es verdad porque tengo la pantalla ahora tan cerca. ¿Cómo puedo alejarla un poco? Igual es cosa de este mapa. Pero es un huevo. Un huevo. No. Esto va a empezar a... Pero es un huevo. Ya. Pues sí. Podría hacer algo. Igual hay que esperar a que sea de día. Pues sí. Pues sí. Bueno, a ver si. Yo ya me he perdido en pantallas. No tengo alguna forma de volver a ver esto de lejos. Bueno, pues no sé. Mira. Hay algún... Aquí está. No me he acordado que esto se podía hacer. Ay, Dios. Uy. ¿Y esto? ¿Qué es un tato? Bicho narigón. Vale. Bueno. Pues ya está. ¿Qué? La bidimensionalidad del tato ha sido transmitida. No traigo luego. Esa música. Ah, que vuela. Veamos todos muy valientes hasta que el bicho narigón aprende a volar. Sí. Un caracol bidimensional. ¿Caracol vipi? Un caracol vipi. No puedo. Vamos definitivamente. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Wiii! O sea, que se vea todo el árbol entero. Y la luna, muy buena composición. Muy buena composición. Se nota que todo en la fotografía es muy bien. Muy bien. ¿Vale con el árbol igual o...? No. Al árbol le vale con estar esponchuchándose en su esquina. Se está partiendo la caja. Alguien le ha contado un chiste muy bueno. El perro mis tetas no se lo sabía. ¿Aquí? Ah. Ahí, arriba, la planta. Sí. Lo tengo aquí. A ver. Demasiado mapa. Claro, el otro eran muchos mapas, pero pequeñicos. Y ahora es un mapa gigantesco. ¡Pum! Pues tesoro. Conseguí un gorro de sol. Cúbrete los ojos del sol con estilo. Mola. Oh, ya. Sí, que sí. Señora, ha puesto un tiesto en un agua. Aparte de agua también necesitan sol. ¿Esos son gusanos de luz? Ah, pues... Veo más cosas. Yo veo una grieta en la pared. Estamos jugando al celda, ¿verdad? Parece. Es curioso que con la cámara veo más cosas de las que veo sin la cámara. Igual tengo una cámara de estas con misión nocturna. Pues, ¿eh? Vamos, primero. En la oscuridad se los puede ver. Ratas voladoras con forma de frijoles. Despierta a tres y yo despertaré. Luego habrá un festín de helado. Estamos obsesionados con helado, ¿eh? Una. Y hay que tener un poco forma de alubias, pero... Es verdad. Bueno, sabemos dónde hay otro. Bueno, hemos visto otro. No sabemos, yo no me acuerdo ya dónde está. Sí, es un cóptero. Ah, sí. Mi puzzle preferido. Mira la araña. ¿Puedes sacar foto de la araña? Arañita. Está en la esquina, que es donde deben estar las arañas. Mira un poco el techo. No sé que haya más murciélagos y no los hayamos visto. No, vale. Creo que es un tato. ¿No sé? El tato rey. ¿Bocina? Bueno, ya nos dirán. Ya descubriremos más adelante, supongo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Ah, Lucianas. ¡Qué bonito! Me he perdido tanto. ¿Por qué has matado a la Luciana? Estaba apuntando algo. Esto no me funciona. Digo. ¡Hombre, fantasmas! Ah, pues hemos hecho bien en ponernos la... Están todos. ¡Hombre, es ese el pavo al que tiramos al mar! El pavo al que... Claro, claro. El señor al que le funcionamos. ¡Demasiadas cosas! ¡Qué recuerdos, madre mía! Conseguí las chanclas, como una brisa fresca en tus pies. Sí, como una ampolla entre los dos deditos. Desde ahí le puedes dar al blow. Ajá. Choc. Y en la parte de abajo nos hemos dejado. Aparte que nos hemos dejado. No, un montón de cosas en todas partes. A ver, déjame dar cuenta, señora. Señora, no sé. Así que... ¡Tibia! ¡Agua! ¡Por favor! Ah, conseguí botella vacía. No es nada. ¡Ah! No veo una fuente por aquí cerca. Creo que por el otro lado de la cueva. A ver. El sol está tan grande ahora que es de noche. Y caliente. ¡Ah! ¡La mismísima! ¡Es el campeón de la roca en la vaso! Espero que no haya sido muy difícil. Si buscas desafíos nuevos, busca a la persona con galera. ¡Ark! Me alegra que pudieras venir. Aquí es donde venimos a relajarnos. Hasta traje mi viejo sofá. Puedes sentarte y relajarte con nosotros. Te lo ganaste. Siéntate. Siéntate. Bueno, va. ¡Ah, coño, mi novia! Disfrute nuestra cita. Pero ahora... ¡Debo comerte! Estoy disfrutando mi tiempo aquí. Vale. Llevan todos gafas de sol... Bueno, no todos. ¡Eh, eh, eh! Nada, supera Villarroble. Pero este lugar se le acerca bastante. Me encantan los arbustos. Y nunca había árboles con fruta. Los árboles de Villarroble no tienen eso. No recordamos ni una sola de estas voces. ¡Eh! El caballo. ¡Mírame! ¡Mi crin hermosa! En la foto. ¡Está reluciente! ¡Mírale! ¡¿Qué?! ¡No puedo creerlo! ¡Después de esperar tanto tiempo! ¡No olvidé! ¡Y mi sabuit supremo de lujo! Oye, ¿por qué en la parte alta de esta montañita...? Ah, vale. Porque hay como algo detrás. La puerta. Ah, entiendo. Sí. Los circulitos se confunden bastante. Ah, mira. Agua. ¿Conseguiste? Botella de agua. Llega de agua potable. Sí. ¿Qué pasa? Te dan miedo los fantasmas y por eso no puedes ir por agua. Y bueno, se está muriendo. Pobre. Por eso no puede. ¡Ah! ¡Sí! ¡Agua con proteína! ¡Listo! Pero... ¿Pero dónde va? No lo sé. Yo lo voy siguiendo. A ver si rompe algo. ¿Qué clase de monstruo hemos liberado? Tenemos que irle dando agua todo el rato. Ah. A ver si creo que hay algo por aquí. Además supongo que no le servirá con... ¡Hemos vuelto al principio! ¡Sí! ¡Qué guay! Chof, chof. ¿Sabes ahora cuántas...? Es una variable adecuada. Nadie lo niega. Este va a romper algo y me estoy preguntando que... ¡Agua! ¡Agua! ¡Qué bien, mesita! ¡Gracias! ¿Tú crees que está hecho del mismo material del que está hecho Bob Esponja? Es que están hechos los sueños. Ahí, al otro lado. Ahí está. No hace falta que me lo digas cada vez. ¡Ah, mierda! ¿Quién le da un parraque? ¿Quién le da? 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 No creo que... No puedo vivir sin él. No creo que... Hasta tengo mi propio pozo. Musculos deshidratados. Hay que tener sed. ¡Hay que drotarse! Oye, pero brilla un poco que si no... No te puedo hacer fotos. Claro, es que realmente... Si... Dice agua potable... ¿Estaría este hombre viviendo del mar y por eso estaba tan jodido? Pues igual por eso, sí. Igual tiene un problema. ¿Te enseñan el retrato de la sirena de esta criaturita de la noche? No hay nada igual. Ya la pinta, chopo-chopo. Más chopo-chopo. Un poco más de chopo-chopo y chopo. Y bueno, igual es el que menos... Menos te ha quedado. Pero... Te ha quedado. Otra barmaestra. No, no me he conseguido por donde no. Había un gurcié malo. ¿Veis que se suelta? Me da un miedo. Y aquí hay otro gurcié malo. ¿Eh? Colgando de una de las tiras estas de luces. Ah, es verdad. Uy. Hola, vamos a ver si se ha despertado el señor de los gurciélamos. Que caen como las palomas que se tiran. Ah, sí. Cuando las palomas decían que no quieren vivir. Foto, foto, foto. Foto, foto. El árbol tenebroso. ¡Ah! ¿Qué es eso? Es tan tenebroso. Este será un gran cuento. Oigan todos. Reúnanse. Siéntense. Formen. Levanten armas. Es hora de... Un cuento tenebroso. En una noche muy oscura. Muy similar a esta. Un grupo de personas se reunieron alrededor de una fogata. Y dos olvidaron, tostaron más malos. Igual a esta. Sus malvaviscos se tostaban. Menos de los dos que debes. Y sobre el crepitar de las llamas. Se oyó algo que se movía en la distancia. A mí me daría miedo tener una máscara en plan de hoja esta tan cerca del fogo. Un ruido entre las hojas de los arbustos. El sonido de los pasos se hacía más fuerte. Y de repente... ¡Aaah! ¡Era un árbol tenebroso! ¿Qué andaba? ¡El terror! A mí me daría los pasos. Y vino a comerse todos los malvaviscos. Ah, no. Por ahí no pasamos, ¿eh? O sea... El auténtico terror. Que alguien explote la fuerza de tu trabajo. ¡No! ¡Corramos! ¡Abandonemos los malvaviscos! ¡Guau! Me asusté yo, a mí mismo. Eso fue súper tenebroso. El cuento más tenebroso del mundo sobre un árbol. Bueno, sí, efectivamente. Si tú te vas a la lista de cuentos de terror, protagonizados por árboles, ¡me va a costar dormir esta noche! A quien espero que no le cueste dormir esta noche es a nuestros espectadores. Y esperamos que os haya gustado el vídeo, porque yo creo que ya va tocando... Sí, te iba a proponer, básicamente, ir a ver a lo de despertar los murciélagos. Y luego... ¡No! ¡Eso era el pasado! Estaba equivocada. Lo que te iba a proponer es un error, y tenemos que parar el capítulo aquí. Me parece bien. De nuevo, hasta la próxima. Chau, chau.